Si me permites tomar de tu mano y estar contigo todos los días a tu lado Robarte sonrisas, hacerte feliz, pongo a tus pies un mundo solo para ti Si me permites alejar tus tristezas, curar tus heridas y admirar tu belleza Solo dame la oportunidad que anhelo y te aseguro que te haré llegar al cielo Si me lo permites yo te ofrezco un corazón puro y sincero Alguien que solo suspide por tus besos yo te daré lo que es el amor verdadero Si me lo permites yo te ofrezco un corazón que sea pa' siempre Y que nadie nos separe ni la muerte Y es que de enero a diciembre prometo quererte siempre Si tu me lo permites yo estaré ahí cuando me necesites Si me permites alejar tus tristezas, curar tus heridas y admirar tu belleza Solo dame la oportunidad que anhelo y te aseguro que te haré llegar al cielo Si me lo permites yo te ofrezco un corazón puro y sincero Alguien que solo suspide por tus besos yo te daré lo que es el amor verdadero Si me lo permites yo te ofrezco un corazón que sea pa' siempre Y que nadie nos separe y que nadie nos separe ni la muerte Es que de enero a diciembre prometo quererte siempre Si tu me lo permites yo estaré ahí cuando me necesites Si te ofrezco un corazón que sea pa' siempre Si me lo permites yo te ofrezco un corazón que sea pa' siempre Si te ofrezco un corazón que sea pa' siempre Y que nadie nos separe ni la muerte